Y en el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio, porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple y tendríamos los votos. Para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo. Ilusiones, que no estén pensando de que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico. Porque dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima, va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no, dependiendo. Solo para el caso del litio. Y se necesita la mitad más uno. Y esos legisladores están dispuestos, así lo han expresado, a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación. Y también, por si están pensando hacia adelante, igual, si la declaran inconstitucional, con más razón, los ministros de la Corte van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México.